Y ahora está ganando, se trata de un muy buen jinete 2. 6-4 el remate del Yankee. Además Rodríguez Piñango y el jinete Andri Ciso. Tres victorias en 28 presentaciones. Por vez primera en seis intentos en los 1300 metros. Erwin Jr. número 7. Aquí está la partida, vean adentro el 1. El Apandi tiene una desafortunada partida. Al centro, el cuarto de izquierda a derecha, Erwin Jr. El tercero de derecha a izquierda, Rey Romano. El jinete buscando, volteando adentro. Ahora volteando a la derecha, aparece el Apandi por allí. Se cierran un poco. Esto lo aprovecha hábilmente. El jinete Andri Ciso, una buena condición. Además Rodríguez Piñango en punta con Erwin Jr. Eiteramos que los dos últimos triunfos de Erwin Jr. en el 5 y 6 de punta a punta. Del Aras Vista Hermosa gana Erwin Jr. Con parciales de 24-12, 47-3, 1-13-3 y 1-22. Finalizaron en 6-4 para ganar el alazán Erwin Jr. con Andri Ciso. Va de 12-2 con Ademar Rodríguez Piñango y de 8-2 con este alazán. Segundo, Warner Delta. Segundo, el jinete Francisco Quevedo en tres compromisos. Un primero y dos segundos. King Saifo en el 8 en el tercero. Cuarto, el 1 en la Fandi. Ahí está el accional. El 2 en el tercero. Coincionando. Gracias por ser la palabra más de 1. Jessica prays